me tengo que enseñar a grabar ya de una puta vez así mirad mirad que ese carro es más chulo mirad que bestia raco me acabo de cargar en el camión para que luego se queje, luego hay gente que se queja a mi me hace gracia todos estos caminos que luego entran a alguna empresa y empiezan a quejarse hostia me han dado un camión del año 2013 por ahora bienvenido a mi mundo mirad vosotros las puertas que tengo yo para subir un tractor esto espesar cada puesta 100 kilos estos son puertas ya ves hidráulicas totalmente hidráulicas a base de bocadillo de jamón si te has comido un bocadillo de jamón antes de venir a hacer un servicio con el camión pues seguramente podrás levantarla pues eso es como tengo a mi compañero de vacaciones hoy me toca a mí todo esto el tema este de los rescates para llevarnos a reparar el tractor se ha quedado parado tendrá algún fallo electrónico usualmente algún fallo centralita o una historieta así que eso hoy voy a enseñar hoy voy a enseñar un camión memorable es una bestia con más de 40 años que sigue trabajando a día de hoy una bestiaridad la joya de un renault milines 220 caballos un bestiaraco ya veis funciona como un reloj o si yo por eso digo digo que la gente que se queja que luego dice manda un camión de 2013 no sé que yo estoy encantísimo con este que tiene más años que yo tenía casi 40 años tío hoy y de motos va estupendo tiene su tiene su cable estante tiene su yo te lo diré coño lo que tiene cojones su la hostia su pluma joder y eso ya os digo y esto pues ya veis un camión tiene seis marchas dos tres cuatro cinco y seis y ya está no tiene grupo ni nada aunque normalmente los camiones de hoy en día llevan ocho marchas que tiene primera y corta que es como si digamos que serán para salir con carga no y para subir pendientes con carga estando cargado saldría en tercera luego tendría cuarta luego sería punto muerto cambiaremos de grupo quinta sexta séptima y octava así sería el cambio de un camión de los de ahora más o menos así este estilo sería así y lo va a volver sería octava séptima punto muerto el viaje sexta quinta cuarta y tercera y esto sería ya veis un camión pues ni aire acondicionado ni dirección asistida ni polla que hace el músculo pues un camión como dios manda un camión que tiene sensaciones y eso y mira dónde me meto me meto en sitios así cargado con un bicharraco que llevo atrás y nada vamos para allá vamos a llevar estos talleres para que lo reparen y en cuanto toque salida por otra por otro y a lo que nos manden bueno nos vemos en el siguiente vídeo cortito ya sabéis dedico arriba suscribiros que es gratis ya que lo veis que más que más os da si os lo habéis visto entero os lo habéis traído entero por suscribiros que no cuesta peces venga nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo potencia potencia a ver cómo coño saco de aquí voy a hacer por aquí con la zarta ya verá tenéis bonus track eh esto es como si fuera el juego como se llama el juego ese de mierda el snow riders eh ahí lo tengo ahí o el otro como se llama este es de el spin tires eh mira que ruta mira que ruta eh toma ya los riñones esto es buenísimo con los riñones wow oh suspensión en cabina ahí de los años 80 ninguna